Una mujer desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad que nos alumbra De modo que si ocurre un desconsuelo Un apagón o una noche sin luna Es conveniente y hasta imprescindible Tener a mano una mujer desnuda Una mujer desnuda y en lo oscuro Tener a un resplandor que da confianza Entonces dominguea el almanaque Vibran en su rincón las telarañas Y los ojos felices y felinos Miran y de mirar nunca se cansan Una mujer desnuda y en lo oscuro Es una vocación para las manos Para los labios es casi un destino Y para el corazón un despilfarro Una mujer desnuda es un enigma Y siempre es una fiesta descifrar Una mujer desnuda y en lo oscuro Genera una luz propia y no se enciende El cielo raso se convierte en cielo Y es una gloria no ser inocente Una mujer desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad que nos alumbra De modo que si ocurre un desconsuelo Un apagón o una noche sin luna Es conveniente y hasta imprescindible Tener a mano una mujer desnuda